Es un buen momento para recordarles de que antes de iniciar con el vídeo por supuesto este fin de semana se vienen las recompensas y reactivitas del Trial of School y que por supuesto en mi cuenta de X tenemos un sorteo activo de este skin de Imugi que para participar encontrarás el link en la descripción del vídeo ahora pasemos a lo importante la descripción y todo lo que hemos mostrado nos ahorita del crossover de Valhunter barra Borderlands lo primero relevante es que esto más o menos se veía venir creo obviando lo del muñeco que pensé que era para vivir pero al final Tini Taina o Tini Tina como quieran llamarlo va a ser crossover para la best way for el juego Scarlet y el Trial tiene mucho conejo y algo de gatita Mulderzor esto sí es una pequeña sorpresa porque no pareo ahí que wow no voy a opinar nada eso este crossover para Lilith es para la polilla Rhino no tiene tanta pinta porque pensé que era para otro personaje pero pero el Kala siempre nos sorprende y este personaje desaparece y wow un orbe de fuego eso sí me gusta por supuesto hasta ahorita ya sabíamos que Tini era para Scarlet pero para Lilith no no teníamos idea y por supuesto esto no era novedad tenía un hacha por supuesto blaster y además tiene una masquería de la COVID-19 así que está correcto de que el crossover de Kreex sea únicamente y perteneciente a Barraza respecto a que si estos crossovers van a ser míticos o no por como han mostrado los signatures y por supuesto los ataques ligeros de algunos crossovers parece que van a volver a su precio original de 300 Mamut Coins porque que cuesten 400 por algo que no ofrece tanto más que nada a las animaciones de fx que ya conocemos pues lo correcto sería 300 y a 400 sería un tremendo rugido de tripadas de parte del juego pero bueno esto no más lo único que nos han revelado el día de hoy quizás para el viernes no revele más cositas y por supuesto aquí estaré informando cómo se debe no olviden dejar su like y suscribirse para ver más aquí en este canal sin nada más que decirles adiós hasta un próximo vídeo